Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un tutorial de como conseguir la ropa de Goku obviamente con el kanji de la tortuga, de la escuela tortuga, ok chicos así que sin más comencemos con este tutorial más que nada lo que vamos a hacer es irnos a las misiones secundarias obviamente esto es sin DLC nos vamos a ir a esta misioncita super suculenta que está aquí, nos vamos a misiones nos vamos a todo y nos vamos a la misión de número 4, ok entonces prepárate para el ataque Saiyan ok, en las recompensas dice Gi, o Gi, ermitaño, tortuga, Son Goku, ok que sería este que traemos y bueno es de la escuela tortuga porque también lo ha ocupado Yamcha lo ha ocupado Krilin en ciertos momentos y bueno aquí vemos obviamente todo el Gi que es de Son Goku, Gi, ermitaño, tortuga de Son Goku entramos y dice uniforme, ermitaño, tortuga básico con camiseta ok chicos y salud nos otorga un punto resistencia nos quita uno ataque básico también y super ráfaga aquí nos aumenta y esto es para toda la ropa tanto pantalón como obviamente las botas todo, 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 ok siempre es lo mismo ahorita obviamente a mí no me da puntos porque yo tengo herramientas Kukuk y obviamente eso inactiva lo de las prendas de ropa pero si me activa lo de las herramientas Kukuk entonces bueno vamos a hacer esta misión de hecho esta misión ya la había hecho anteriormente que les enseñé de cómo conseguir este dinero rápidamente de hecho preparé uno de cómo conseguir las esferas del dragón que aún no lo he subido y de verdad ya ni recuerdo cómo quedó ese gameplay pero bueno chicos bueno vamos a hacer la misión está súper sencilla me voy a saltar lo de obviamente los personajes para conseguir las esferas del dragón para que sea más rápido y fluido el gameplay aquí es muy sencillo, vale nos vamos a estar en la si no me recuerdo Utalaya del Kamisama donde entrenó Goku y bueno nos vamos a chingar a todos estos tres nos podemos chingar en el orden que sea a lo que me refiero es que podemos meter a los tres en el orden que sea puedes matar tres pies a tres pies a tres gran primera alianza o primera tri da igual no importa aquí realmente lo que no importa lo que importa es que lo derrotemos lo más rápido posible y bueno falta el Ten Shin Han y listo nos vamos a acercar aquí en cuanto se abra esa ya vieron ya se abrió el portal nos vamos a chingar y listo vámonos para allá porque bueno supuestamente esta misión trata de que estamos entrenando con Krilin con Ten Shin Han con Yamcha porque ellos habían apenas recientemente subido ahí y obviamente bueno Shin Gohan está solito está practicando suelo porque pues recuerden que se quedó con Picoro vale a entrenar y Goku estaba ahí y bueno ahora vamos a derrotar a Picoro porque entró su nombre por su nombre entonces derrotamos igual nuevamente a Picoro muy rápidamente aquí está y lo derrotamos que es lo que pasa aviso hay un aviso ok chicos y llega Goku aquí muy importante tenemos que rotar primero a Gohan después a Picoro y después a Goku ok va a revivir otra vez el querido Picoro pueden da igual el orden no importa por ejemplo en este caso voy a derrotar a Picoro porque es el que tiene poca vida ya lo derrotamos y nos damos con Goku ok y da igual como lo derroten lo importante es que lo derroten por ejemplo yo quiero lucirme ahorita y y lo derrotamos ya vieron has conseguido equipo y nos van a dar igual dos objetos de has conseguido equipo y ya vieron me dieron el guía ermitaño tortuga de Son Goku y también el guía ermitaño de Son Goku me dieron aquí lo de los brazaletes que va en la mano bueno en las manos y el pantalón y así super sencillo consiguen la ropa de Goku obviamente adicional te dan el de Son Gohan ropa de demonio porque obviamente lo derrotas y te lo da ok aquí depende del personaje y eso va para muchos si quieren una ropa de un personaje en específico primero tienen que derrotarlo y les va a dar la ropa en todas las misiones secundarias ya sean de DLCs o sin DLCs ok chicos entonces ya con esto pues quedaría el tutorial obviamente en varias misiones que las estén constantemente repitiendo les va a salir la ropa faltante por ejemplo a mi me dio las botas y lo de la perdón el pantalón y las manos ahora me faltaría lo de las botas y lo de la camisa que bueno de hecho ya lo había conseguido anteriormente ok chicos entonces les agradezco muchas gracias por favor si no les hagan un like compartan aquí en la pantalla de la pantalla y bueno comparten con la pantalla de la pantalla y todo no de dragón espero que les estén en el video de cómo conseguir la ropa y sin más pues pasen un excelente día goodbye bye